bien vuelve a enamorarte de la up hasta el viernes ten ellas de plazo para bueno de poder echar esas más matriculaciones a esos talleres que pasan de los 50 david ramos está con nosotros y le voy a dar la bienvenida muy buenas vamos a enamorarnos de la up vamos a volver a enamorar enamorarnos de la up que ya era hora de volver otra vez más de 50 talleres pues si tenemos más de 50 talleras ofertados y repartidos por todas las por todas las barriadas del municipio que son evidentemente son los mismos del último curso que pudimos hacer en 2019 2020 porque entendíamos que teníamos que retomar y volver a a iniciar como como lo dejamos y es por esto que hemos vuelto a abrir esta convocatoria de ofertas formativas sin ninguna novedad en cuanto a oferta formativa pero por el hecho de querer agilizar los plazos y poder comenzar antes pues decidimos que fuera lo más propio las medidas anti-covid que nos asustan un poco por el tema de pandemia yo creo que a lo mejor va un poco flojo lo que es la matriculación pero hay que entender el momento pero también entender que todas las medidas se hacen con todas las medidas de seguridad bueno si desde la universidad popular y desde la empresa adjudicataria de bsm se van a poner todas las medidas posibles anti covi teniendo en cuenta cuáles son las medidas que tenemos actualmente y creemos que el nivel de aforo ese nivel que teníamos marcado en la universidad popular que establece la ordenanza municipal no lo vamos a contemplar para que el aforo sea el establecido por el espacio o el aforo que tiene cada cada habitáculo cada espacio donde van a impartir los talleres vamos a tener gel hidroalcohólico van a haber mascarilla por si algún algún despistado o se le parte o lo que sea también vamos a repartir a los monitores y evidentemente vamos a intentar de tener la máxima ventilación posible teniendo en cuenta de que son los factores o las recomendaciones que nos están trasladando tanto desde el ministerio como desde la propia junta andalucía yo yo a nivel personal voy a decir una cosa y es que debemos de intentar de buscar la normalidad ya también desde perder esos miedos y desde volver a nuestras vidas hay que tener hay que volver a la normalidad siempre con precaución siempre con la de evitando el máximo posible aquellos lugares donde creamos que puede haber un foco de contagio pero evidente que tenemos que seguir con nuestras vidas tenemos que continuar viviendo tenemos que seguir disfrutando tenemos que seguir con el ocio con las actividades con la ludoteca con todas las actividades posibles siempre con los factores que nos están indicando y entendiendo de que estamos en una situación un poco compleja para todos tanto para los monitores para los alumnos para la universidad popular que no sabemos cómo puede cómo puede salir la cosa el día de mañana pero que tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte para intentar evitar que eso no vuelva a ocurrir con la o sea con todas las medidas que nos dice la administración la nosotros tomar las medidas que tenemos que tomar que son las tres es menos como decíamos la mascarilla el gel hidroalcohólico en la distancia de seguridad yo creo que podemos desarrollar sin duda alguna nuestro día a día una sanro que tiene tiene el aprobado en todas medidas de seguridad y muestra de ello ha sido el gran verano que hemos trabajado tanto desde la delegación de juventud de fiestas de todas las delegaciones de cultura etcétera en cuanto a actividades teniendo en cuenta lo que siempre hemos dicho de los factores de riesgo teniendo en cuenta siempre las medidas de seguridad y ello no ha sido un indicativo ningún indicativo de la subida o la tasa que hemos tenido este último estos últimos meses que evidentemente no es una subida en general de san roque sino una subida general a nivel nacional y creemos que hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo las medidas de seguridad para poder seguir encauzando todas las actividades del ayuntamiento de san roque dentro de toda la normalidad y dentro de aquella prevención que creemos que tenemos que tener cuando la iniciamos porque el plazo de presentación de matrícula ya decíamos que el próximo viernes se cumple el próximo viernes hasta el próximo viernes 4 de febrero tienen los san roqueños y san roqueña aquellos campos libertareños que también que nos quieran acompañar para escribirse en cualquiera de los de los talleres que tenemos ofertado lo pueden hacer bien en la sede de la universidad popular o bien vía telemática con esa autoliquidación estaremos también el jueves indicar que el jueves también abriremos en horario de tarde en la sede de la universidad popular que está situada en la calle san felipe e iniciaremos el taller no queremos iniciar el taller el próximo 14 de febrero de ahí de ese día tan bonito y ese día de san valentín y volvemos a enamorarnos volvemos a querer estar en la universidad popular que muchos me habían trasladado que tenían ganas y evidentemente yo como concejal delegado de la universidad popular pues era una de las asignaturas pendientes y que espero aprobar hombre porque eso no hablábamos antes de la normalidad de nuestra normalidad que ya está bien y tenemos que volver a ello todos los talleres se ponen en marcha el mismo día o cómo cómo va a ser porque imagino que por zonas nosotros la idea establecida está en el 14 de febrero empiecen y se inicien todos los todos teniendo en cuenta de que hay talleres con más alumnado y talleres con menos alumnado habrá talleres que a lo mejor esta semana del 14 de febrero pues los monitores estén en reuniones con los alumnos explicándoles diciéndole los horarios etcétera etcétera pero nosotros la idea es que el 14 de febrero ya esté todo pues se inaugure y podamos comenzar dentro de la esa normalidad que hablábamos de con todos los talleres que hayan pasado digamos el procedimiento de matriculación y que hayan obtenido un mínimo de alumnos para poder dar comienzo qué maravilla talleres nuevos este año se animan no pues no tenemos talleres nuevos por lo que te comentaba en hace un ratito en el 2019 2020 pero si hemos estado siempre abierto de la universidad popular a obtener o recoger aquellas inquietudes o solicitudes que nos trasladaban y hoy puedo anunciar por ejemplo que se anunciará en breve un taller en campamento que no teníamos contemplado pero que ha surgido y ha sido una petición popular que es en el taller de pintura el óleo siempre lo hemos tenido en campamento pero ha habido una petición popular a raíz de que el monitor que quizás cruce un sanroqueño de aquí de san roque haya anunciado que es el monitor que va a dar esas clases una gran demanda de personas de chicos de niños infantil que quieren hacer pintura al óleo y hoy hemos decidido de abrir el plazo de matriculación hasta el próximo 4 de febrero en pintura al óleo infantil para campamento un montón de talleres como podemos ver no hasta lengua lengua de signos lengua de signos ya lleva con nosotros unos cuantos añitos está funcionando muy bien y queremos que esa parte inclusiva también esté en la universidad popular y está teniendo muy buena acogida que increíble no todo lo que lo que se puede hacer en la universidad popular para cuando se hace de david está ahí la cosa proyectada no pues está está proyectada esa esa sede que vamos a tener en la zona de huerta varela este lugar que hasta hace poco no tenía vida estaba prácticamente muerto y que desde el equipo de gobierno y este ayuntamiento hemos querido darle un impulso a esa zona con el edificio casa varela con el parque de parkour con el parque los animales con la actual licitación que hay para la cafetería que está detrás justo del parque de parkour y ahora con esa sede de la universidad popular que va a buen ritmo que veremos que cumplan los plazos que se nos estableció que eran de 15 meses y entendiendo de que pueden surgir algunos problemas de construcción de problemas de materiales siempre entendemos de que puede pero allí mismo yo estuve visitando las instalaciones y va a muy buen ritmo está cogiendo forma está cogiendo color ya todo el mundo que puede hacer por allí puede ver el magnífico edificio que se está construyendo para hacer la sede principal de la universidad popular y donde albergaremos gran parte o gran mayoría de todos los talleres que tenemos en san roque casco que bonito el proyecto ese que que prácticamente se va a convertir en la zona neurálgica de san roque y además tendremos esa misma zona que tenemos la parte cultural también vamos a tener la parte de ocio en la parte de casa varela con un maravilloso proyecto que hemos puesto en marcha desde la delegación de juventud y de la delegación de asuntos sociales que inauguraremos recientemente de un salón de ocio juvenil que vamos a tener abierto todas las tardes para que los jóvenes y los niños y niñas puedan acercarse como creo recordar de los tiempos a lo menos los tuyos de aquella oje esa famosa oje que todo el mundo me trasladaba pues tan roque vamos a recuperar esa parte evidentemente con algunas con algunos con algunos cambios pero que creo que va a gustar y es una parte que yo creo que va a tener más vida de la que actualmente tiene la zona de huerta varela y esperamos y deseamos que esa licitación de la cafetería también salga adelante para que además tenga un punto de restauración y creo que va a ser importante aquellos futbolines que se iba uno a echar el rato por la tarde impresionante ilusionado evidentemente ilusionado con ganas y también un poco evidentemente no puedo dejar de pasar un poco de miedo porque es algo que empezamos tarde nunca habíamos iniciado la universidad popular en febrero siempre habíamos empezado en octubre noviembre o al menos desde que yo estoy intentaba evitar el retraso de la de los inicios de la universidad popular contemplamos evidentemente el miedo que puede surgir que todavía puede surgir en algunas personas en cuanto al tema del cobi también contemplamos en que empezando en febrero hay muchas personas que ya evidentemente tienen su día a día establecido y no se le puede encajar de repente un taller que querían hacer también entendíamos que que esta nueva apuesta o este nuevo este nuevo paso nos encajamos en verano que es algo de lo que algunos nos han trasladado que porque lo iniciamos que seguíamos en verano etcétera etcétera pero queríamos iniciar el curso con un principio y una finalidad que se acogiera lo más normal posible de esos siete u ocho meses que establece el curso de la universidad popular con un riesgo con un factor que era el del verano pero que es que mucho también nos habían trasladado muchas ocasiones que querían continuar después de junio y bueno es un pequeño experimento y no es que se vaya a establecer pero bueno lo vamos a tener y creo que va a funcionar que la va a tener muy buena acogida y que estamos todavía abierto a cambio porque no sabemos que puede surgir mañana qué maravilla un proyecto que sigue sin duda alguna muy vivo desde que se inicia y bueno con con viajar que se prolongue en el tiempo de lo que se trata y porque además la universidad popular es algo que fuera parte de ideología es algo que todo el mundo apuesta que todo el mundo sabe que tenemos es un referente ya no sólo en el campo de libertad le puedo hablar que la universidad popular de san roque es un referente a nivel nacional con todo lo que ofertamos en el momento que lo ofertamos porque existen muchas universidades populares pero de todas las formas es posible yo creo que la universidad popular de san roque establece un calendario único en cuanto a talleres y la diversidad de talleres hace que seamos un referente en el campo de libertad bastante bastante deseado y la muestra de ello es que vienen muchos campos libertareños a hacer las matrículas en la universidad popular y estar con nosotros pues nada recordar que hasta el viernes tienen ustedes de plazo vamos a recordar si yo la sede de la universidad popular no exacto recordar que tenemos hasta el 4 de febrero explicar una parte un cambio que sí hemos tenido ese año que se me ha pasado por alto pero sí me gustaría desear y recalcar que es el tema del precio de las matrículas que recordamos que en junio del 2020 se aprobó en pleno por unanimidad la subida de la tarifa de las matrículas de las generales por ejemplo 80 euros de la de los pensionistas 40 euros y la de los jóvenes a 60 euros pero que recogía un epígrafe que es bastante importante que quiero recargar que el ciudadano sanroqueño en paro no sanroque tiene obtiene un descuento del 50% teniendo en cuenta que la matrícula le va a seguir costando 40 euros 20 euros y 30 euros a todos los que sean de sanroque o sea que el hecho tiene tiene que estar inscrito en el censo empadronado en sanroque y es importante saberlo para cuando vayas a hacer tu matrícula el 50% lo tiene de descuento y eso está interesante yo tengo ganas de ver ese edificio yo muchísimas y bueno ver realmente cómo se conviven tanto por un lado la juventud en el huerta varela como otro por el edificio y la zona infantil en medio de la universidad popular y ese parque infantil no con la cafetería ya que es lo que yo he dicho no se va a convertir en una de las zonas neurálicas de de sanroque no sé yo tampoco si lleva nombre ese edificio de la universidad popular ahora mismo está sede de la universidad popular sede de la universidad porque ya veremos cuando se construya la decisión que toma este gobierno o el futuro pero lo que es un hecho es que está ahí y que lo vamos a poder ver muchas gracias y nosotros pues nos marchamos les vamos a decir que mañana volvemos a estar con todos ustedes aquí en tu mañana yo voy a estar así verán ustedes que hacer yo les echo de menos si no están hasta mañana